¡Suscríbete! ¿De mamá? ¿Una pista para una búsqueda del tesoro? Papá y yo solíamos hacerlas. ¿Mamá hizo una nueva? Voy a echar un vistazo. A ver qué preparó mamá. Debería salir de aquí... e ir al Museo de Historia Natural. Concejal al Río Morales. Me gusta cómo suena. La búsqueda del tesoro no se hará sola. Hay que buscar un nuevo lugar para los vinilos. Creo que terminé en el apartamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Granma, tu viejo TV ya no está, pero nunca lo olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace muchísimo que no piso el museo. Creo que la última vez fue con Finn y papá. Fueron viajes muy divertidos. Es extraño pensar en eso ahora. ¡ Oops! ¡Suscríbete al canal! Bien, museo de historia natural. La pista decía, viendo hacia el parque con el mundo sobre los hombros, cuidamos la próxima pista. Esta es del edificio Empire State. En lo alto del Empire State encontrarás un par de ojos ciegos. Hay una memoria USB conectada. Hola, Grandulón. Feliz. Una buena forma de celebrar tus 16. Un paseo por la memoria. ¿Recuerdas aquel verano que Finn y tú me obligaron a llevarlos al museo cada fin de semana? Te diré un secreto. Me encantaba. Antes me sentía culpable de que no tuvieras hermano. Las cosas con tu tío no están bien ahora, pero no habría podido llegar hasta los 18. Cada que te veía con Finn, me sentía menos culpable. Tienes una hermana. Ella. Con Finn y ahora con Yankee, siempre tendrás una familia en tu casa. Te amo un montón, Grandulón. Te veo en la próxima pista. Vaya. Hace mucho tiempo que no oí a su voz. Ojalá haya más mensajes suyos en el resto de la búsqueda del... Hola, dormilón. ¿Encontraste mi nota? Sí. Seguí la pista y solo oí a papá. ¿Tú hiciste todo esto? Ayudé a prepararlo. Tu papá escribió las pistas el año pasado. Sé que mudarnos ha sido difícil y pensé que te ayudaría a poder escucharnos. Así es. Gracias, mamá. You're welcome. Espero que se diviertan. Y recuerda que aquí estoy sin necesidades. Puedes contarme lo que sea. I love you. I love you. Esto será muy útil. Edificio Empire State. Comprobemos la pista. En lo alto del Empire State, encontrarás un par de ojos ciegos. Museo de Arte Moderno en Greenwich. Recuerdo ese lugar. Encuentra el fósil entre lo moderno. No olvides mirar arriba. Excursión de quinto grado. Edificio Empire State. Fui el adulto acompañante. Nunca aceptes encargarte de un autobús lleno de niños de 10 años, hijo. Nos tomó tres horas llegar aquí. Y al instante, ¿quién apareció? El Cabeza de Araña. Luchando contra Bolcher. Tan pronto como salimos del elevador, tuvimos que dar la vuelta y evacuar. ¿Qué más recuerdo? Es que tú eres guiante. Me dijiste, Spider-Man necesita nuestra ayuda, papá. Eres un héroe innato, Miles. Nunca pierdas ese espíritu de lucha. Nos vemos en la próxima pista. Héroe innato. Creo que aprendí a ser un héroe viendo a papá. Lo extraño. Especialmente ahora. ¿Eh? Bien. Aquí está el Museo de Arte Moderno. Encuentra el fósil entre lo moderno. Noel, parece que iré a CODV. Donde el dinero es rey, encontrarás grandes melodías colgando entre las luces. La primera vez que vinimos al Museo de Arte Moderno, prácticamente los traje arrastrados a Piñatí. ¿Para qué esas pinturas manchadas? Pero, tu madre y yo teníamos que mostrarles que hay diferentes formas de ver el mundo. Parecísse extremadamente diferentes. Cuando los vi frente al retrato psicodélico de Angela Davis, con esos ojos de asombro, supe que lo habían entendido. Todo es en naranja y dorado. Creo que no te has dado cuenta de que el mundo puede ser así. Que tú puedes ser así. ¿Cómo te la realiza? Me orgullo de que llegaras tan lejos. Veamos cómo te va en la próxima. Piñatí y yo hablamos de ese viaje durante meses después. ¿Mamá y papá realmente sabían cómo inspirar? Bien, CODV. Vamos a cazar. La langosta Bill, el restaurante favorito de papá. Anidado debajo de Stuyvesant, vive un monstruo de buen comer. Pasé la mitad de mi juventud en CODV con tu tío. Todos los músicos que me gustaban tocaban en este pequeño escenario. Incluso Aaron se subió una vez. Tampoco lo hizo tan mal. Fue ahí donde me gustó cuando finalmente me habló de su trabajo nocturno. Para suavizar el golpe. Pero me arruinó el lugar. Por eso nunca te traje aquí. Me arrepiento de eso. Te encantaría igual que a mí. Entonces, ¿qué tal si eliges un show y lo ves? El que tú quieras. Yo invito. Vendremos aquí y tu viejo te mostrará lo bien que bailaba. Esta pista es toda tuya, Miles. Papá iba a traerme a un espectáculo. La langosta, Bill. Tierra santa para papá. Anidado debajo de Stuyvesant, vive un monstruo de buen comer. Estoy seguro de que sea a qué monstruo se refiere. Conozco este lugar. El art space del... Ninguna carta entra en este castillo artístico sin detenerse en la puerta. La langosta, Bill. Como de empezar acá. Siempre me recordaba la comida de tu abuelo. Y traje a tu madre a nuestra primera escuta. Casi en todas las bombazas de esa. Incluso la vez que entró en trabajo de parte. Justo antes de postre. Culpo a los camarones cajón. Después de eso, me dio el gusto. Pero, no te voy a mentir, hijo. ¿Te acuerdas cuando trabajaba esta tarde? Exacto. ¿Cuántas veces venías para ti? Ah, no sé qué es lo más. Por supuesto que mamá sabía que él venía aquí. Déjale tener su secreto. Éralo un buen equipo. Hola, mijo. ¿Estás en casa? Estoy haciendo cosas de Spider-Man. Todavía me estoy acostumbrando a eso. Me recuerda cuando se vio llamar a tu papá al trabajo. A veces estaba en patrulla o tenía que gritar por las sirenas. ¿Alguna vez lo llamaste durante un arresto? Una vez. Estaba atrapando a un delincuente en el que había saltado a la fiesta. El tipo se quitó las esposas y los pantalones para escapar. Tu papá tuvo que perseguirlo por la cifra. Estuve al teléfono todo el tiempo. ¡Heroe! ¡No! ¡No hay escapatoria, Spider-Man! ¡A él! ¡No! ¡A él! ¡Sí! ¡Dézale, don Dios! Creo que son todos los convictos. Muchas gracias, Spider-Man. Estamos más seguros con dos de ustedes. Tengo que irme. Si la policía llega, no quiero otro sermón sobre este asunto del justiciero. ¡Ahí es el art space! Bien. Ninguna carta entra en este castillo artístico sin detener. CJ Walker Park, conozco este lugar. Debajo del aro donde aprendiste a volar, tu viaje llega a su fin. Tú no puedes ser él. La última. Vaya, no estoy listo para que termine. La graduación de la secundaria. Finn y tú bromearon cuando vieron el edificio art space. Dijeron que parecía una gala de la realeza. Su madre y yo estábamos muy orgullosos. Nuestro hijo y nuestra cuasi hija ocurrieron mención de honor. Sé que para ustedes dos fue triste tener que ir a escuelas diferentes. Pero Miles, déjame decirte que las amistades de la infancia, las verdaderas, estas duran. Finn y tú se encontrarán de nuevo. Quizá unos años más adelante, quizá en un par de décadas, queda una pista. Seguro estás ansioso por llegar al final. Finn y yo nos encontramos de nuevo. Pero no ves la manera que papá pensaba. ¿Qué haces, Spider-Man? ¡Oh, sí! Voté por Morales. Me ofrecía ir puerta a puerta por ella también. Ahora que... ¡Hola, Pete! Ahora que... mi mamá sabe sobre eso... ¿Tú crees que debería contarle? ¿Como contarle sobre cada costilla que te rompes o supervillano que planeaba en cárcel? Es difícil. May jamás me puso en esa situación. Mi temor es que se estrese demasiado si le cuento todo. Pero si no le cuento nada... ¿Será peor? No sé. Tu madre soporta bastante bien la presión. Vamos. Se enfrentó cara a cara con Roxxon. Habla con ella. Averigua cuánto quieres saber y también cuánto quieres contarle tú. Sí. Increíble. Sí. Tienes razón. Cada vez que creo que tengo esto de ser superhéroe bajo control... Aparece algo nuevo. Espera que tengas que lidiar con el seguro médico. Te lo advierto. Los costos se van por las nubes después de tres accidentes extraños. Lo espero con ansias. Bueno... Gracias, Pete. Cuídate. Es aquí. CJ Walker Park. Debajo del aro donde aprendiste a volar... Tu viaje llega a su fin. Creo que... Tantos recuerdos. Y así llegamos al final. CJ Walker Park. ¿Recuerdas cuando veníamos a jugar baloncesto? Tu tío te enseñó a encarar hacia el aro. Mientras yo te mostraba cómo arrojar el balón con la autoridad. Jamás olvidaré cuando Finn y tú intentaron incestar por encima de tu madre. Este lugar me recuerda que... Así la vida sea una locura. Lo que realmente importa es la gente que amas. Tú. Tu madre. Finn. Gangi. Incluso tu tío. Lleva a las personas que amas siempre en tu corazón. Y todo saldrá bien. Feliz cumpleaños, campeón. Por ti, yo soy valiente. No estaba listo para eso. No estaba listo para eso. Hola, Miles. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Acabo de terminar la búsqueda del tesoro. Muchas gracias por hacerla. Por un momento, fue como si él hubiera vuelto. Nunca se fue, mi hijo. Te quiero. Te quiero, mamá. Hola, Miles. ¿Tienes una llave francesa? Ah... Quizás entre las cosas de papá, ¿puedo revisar? Sí, a May no le agradaría. Pero voy a cambiar el lavabo verde lima del baño de huéspedes. El 76 fue un gran año. Pero es hora de dejarlo atrás. ¿Necesitas ayuda? Con gusto iré balanceándome a Queens. No, esto es terapéutico. Estoy renovando completamente el baño. Eso suena terriblemente aburrido. Ya verás. Cuando seas un Spider-Man viejo y canoso como yo, reparar tu casa será muy emocionante. En fin, gracias por proteger Manhattan mientras hago de plomero. Es un placer. ¿Qué sentido tiene que haya dos Spider-Man si no pueden coordinar sus horarios laborales? Entiendo. Bien, tengo que regresar. Avísame si encuentras la llave. ¡Claro! Adiós, Pete. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete!